Seguimos en Clave Musical, hablábamos antes de Hagamos Música, pues bien, les vamos a presentar la tercera edición del Medinaceli Folk. Gemena Barrios, estás en el Centro Cultural Gaya Nuño, cuéntanos, preséntanos esta iniciativa. Pues así es Pablo, Medinaceli sigue acercando la música al mundo rural, esta vez lo hace con esa tercera edición del Festival Medinafol. Para hablarnos de todo esto tenemos a Miguel Tubores de la Fundación de Arte. ¿Qué tal Miguel? Muy bien, encantados, hemos disfrutado de presentar en Soria el festival y creo que la tercera edición de nuestro Medinaceli Folk va a ser un escalón más hacia arriba en nuestra dinamización social, cultural y económica de Medinaceli y la comarca, que es lo que solemos decir. Así que encantados estamos. Bueno, y de la mano del que vamos a conocer todo este amplio programa que espera Medinaceli este fin de semana, bueno, el fin de semana del 6, 7 y 8 de septiembre, es con Ignacio López, director del festival. Muy buenas, pues la verdad ya con ganas de que empiece porque es un año entero de trabajo y ya pues esperando a que eclosione todo el trabajo que hemos desarrollado a la fundación para que el festival llegue a buen puerto, que yo creo que va a ser fantástico, vamos. Bueno, Ignacio, vamos a empezar hablando un poco contigo de ese programa de que tenemos en Cabeza de Cartel un artista, un grupo bastante relevante en la escena internacional, pero que también tenemos muchos otros emergentes y en la escena nacional muy relevantes. Pues sí, mira, vamos a ir día a día. Empezamos el viernes con Sal 150, que es un grupo de Tarragona que tiene bastantes seguidores, hacen folcelta, rock. Sin embargo, van a hacer un concierto especial para nosotros y lo van a hacer un poco más acústico, pero sin perder toda la fuerza que tienen en directo, que los podéis seguir en YouTube. Y tienen, la verdad que son bastante potentes. Luego, por la mañana, el sábado, a la una de la tarde, pues tenemos Haldars, que hace música más intimista porque los sábados siempre intentamos que vengan dúos. Y es una música más sosegada, o sea, de igual calidad, pero más tranquila porque el festival realmente está pensado para que demos botes, saltemos, bailemos, disfrutemos de la música raíz. Y luego el sábado por la noche, a las 10 de la noche, viene, pues como bien has dicho, o sea, un pesado, súper pesado de la música Z en el mundo. O sea, es que es posiblemente ahora mismo, yo creo, el grupo con más relevancia. O sea, además, abrieron la senda en España de la música fol, de la música gallega, o sea, crearon escuela y son referente mundial, Milladoiro. O sea, es que es que es Milladoiro. Y luego, para finalizar, pues tenemos el domingo por la mañana a una parte de la banda de gaitas, ahora mismo más relevante y más influyente de España, que van ganando festivales por donde pasan. Se lo ganan a los irlandeses en casa, en Escocia. O sea, abrieron la cabalgata de Reyes en Madrid, que es, la banda es Lume de Viqueira, pero el grupo que tienen, que nace de Lume de Viqueira se llama Tan Batán y es un grupo, pues, más, más folky en el sentido de concierto, con bajo, batería, guitarra, banjo, flautas, gaita, violín, cantan también. O sea, este año tenemos un pedazo festival, que yo invito a todo el mundo a que vengan, y si no, conocían Medina Celi, también es una razón, también, para venir, conocer Medina Celi, disfrutar de su gastronomía, de su historia, de su cultura, de su arte, y también ahora, de su música. Efectivamente, hablamos de música, la verdad es que un cartel bastante variado, muy variopinto dentro de la escena folk. Miguel, la verdad es que la Fundación de Arte sigue apostando por llevar al mundo rural toda la cultura y, en particular, la escena musical. Así es. Yo tengo mucha esperanza, lo he dicho en la presentación que cumplimos hoy 16 años, y es que la vida es más consustancial al mundo rural que a las grandes urbes. Una gran urbe es una aglomeración de personas lejos de lo que les propio. Durante millones de años hemos sido rurales. Y lo que ha pasado en los últimos siglos, siglo y medio, es una barbaridad. Entonces, creo que el mundo rural va a volver a ser el sitio de acogida. De hecho, es el sitio donde se tiene que ir la gente a descargar las pilas, a recargar las pilas o descargar las tensiones. Y eso es fenomenal desde la cultura y desde lo rural. Y eso son dos señas de identidad que la Fundación apostó por ellas ya en el año 2008. Y a un compañero vuestro de los medios le decía que estoy más entusiasmado hoy que en 2008 cuando abrimos. Y es porque el mundo va cambiando de tal manera que lo rural va a ser más posible que antes. Entonces, yo siempre digo, si no hubiera ido a Medinaceli, si no hubiera habido autovía, carretera. Y a la vez aparecían ya los ordenadores portátiles. Y ahora, con conexión al mundo, cojo el teléfono y digo, yo vivo en Manhattan, sin los inconvenientes de Manhattan. O sea, puede ser el centro del mundo donde tú estés, sea en Sarnago, que hemos estado estos días, las tierras altas, sea en Medinaceli, sea en cualquier sitio rural, la vida es más próxima y más propia del ser humano. Y para eso estamos apostando dentro de nuestras limitaciones, pero con mucha ilusión. Y algo conseguimos, algo Medinaceli tiene más hoteles que nunca y más restaurantes que nunca y más turistas que nunca, con lo cual, humildemente, algo creo que hemos aportado. Bueno, seguro que habéis aportado algo. Me hablabas de esa ilusión que tenéis con todos estos proyectos y no es para menos. Pero también hablábamos que hace 16 años veías menos preocupante la despoblación que como la ves ahora. No, menos preocupante no sé si es la palabra, porque quizás me frustra un poquito que siga creciendo la despoblación de Soria. Somos muchos que hacemos cosas y, sin embargo, vamos perdiendo. Yo creo que aquí es el tejido industrial, el tejido empresarial en general, el emprendedor, que deberíamos despertar un poco más y ponernos más al día. Porque qué ocurre, y lo digo con cierta tristeza, donde a lo mejor un catalán ve una oportunidad, en Soria se ven tres problemas. Es así de sencillo. O sea, donde alguien ve una oportunidad de negocio, una oportunidad de prosperar, una oportunidad de que la planta florezca, el soriano, la respuesta inmediata es Uy, no sé si resistirá a estas inclemencias. Uy, no. Entonces, creo que sería fantástico que nos abriéramos un poco el espíritu y viéramos que el mundo está lleno de oportunidades. Es que mires donde mires, podría sembrar algo. Entonces, el soriano es parco en palabras, es retraído, no se lanza. Y os lo digo de corazón. Cuando alguien me propone algo, es que si puedo lo pongo en marcha al día siguiente. ¿Por qué? Porque creo que será útil. En cambio, la actitud de incluso las autoridades que he tratado, sí, pero tú crees que... pero, bueno, lo miramos, pero no prospera. Y eso no ocurre en otras zonas. La gente es muy emprendedora, es muy abierta, es muy capaz de poner en marcha proyectos. Y yo sigo confiando en Soria y confío en la gente, pero también creo que tenemos que espabilar que es posible. Y yo a veces me dicen, conseguí muchas cosas y digo, pero consigo más no es que sí es. O sea, tengo más fracasos que éxitos, aunque parezca que va todo bien y que la fundación crece y nuestra actividad crece. Pero es que hay muchas cosas que intentamos que no conseguimos. Entonces, yo creo que todos deberíamos aunar fuerzas e ilusión para que Soria... Es que no defrauda a nadie. Es que no nos descubre nadie que diga, bueno, vale la pena. O sea, lo compruebo, los turistas, uy, venimos de Almería y qué fresquito se ha estado aquí, qué bonito es Soria Capital, no sé qué. O sea, pero esa Soria ni te la imaginas. Deberíamos proclamarlo mucho más y mucho mejor. Bueno, vamos a seguir con esos proyectos que tiene la Fundación de Arte, en concreto ese festival de folk. ¿Qué calado tiene en la población rural, Ignacio, ese tipo de música, ese género? Pues yo creo que si no fuera, como bien dice Miguel, por la población rural, pues no existiría esta música. Porque la gente en las grandes ciudades es bastante minoritario el seguimiento que hay. De hecho, yo tengo familia en varias partes de España y en Galicia también. Y en todos los sitios que voy, ver manifestaciones musicales en cualquier... Además, si es que se ven las celebraciones. Tú, por ejemplo, estás en las fiestas de un pueblo y a la mínima, o sea, te pasan a Andalucía. Y ahora mismo he estado en Cádiz y la gente estaba cantando por la calle. Te vas a Galicia y a la mínima están con los alalás, están con las panderetas. He estado también en Asturias y pasa lo mismo. O sea, gracias al entorno rural, precisamente, no se pierde esta música. Por ejemplo, una de las personas con la que tocamos la música en Castilla y León hace trabajo de campo. Y va por los pueblos de Zamora, o sea, de León, y va con su grabadora. Y a la gente del pueblo, pues cuando ve a alguien que está con alguna tonada, pues me lo puedes grabar y tal. Se la graba y de ahí luego sacamos nosotros material para poder tocar. O sea, que gracias al, o sea, si en el ambiente, o sea, si en el medio rural no existiera todavía esa transmisión oral de este tipo de música, la perderíamos porque muchos, por ejemplo, Millado Hiroa es algo que hizo también. O sea, recuperó la tradición musical de Galicia, le dio un aire nuevo, la revalorizó. Y en ese sentido, claro, por ejemplo, el primer año que hicimos el festival, tuvimos, cerró el festival un grupo sororiano, Menaya Folk, que lo que hacía también es lo mismo. O sea, está recopilando la música de la comarca de Soria y luego pues graban los discos, o sea, los conciertos. O sea, que mantienen una tradición viva, que quizás en el ambiente rural es más oral y, digamos, en el ambiente urbano es más de grabar discos. Pero las dos son necesarias porque igual la versión que yo le doy grabando un disco igual no es la versión primigenia y hay otras versiones. Entonces, siempre es bueno que haya esas dos corrientes, la de raíz total que está en el ambiente rural y luego las, digamos, las modificaciones que hacemos cada uno de los músicos. Y que, bueno, pero es que eso ha pasado siempre. O sea, los mantenéis vivos porque somos, porque otros fueron. Entonces, si no hubiera habido ese canto popular, yo de niño en Mallorca escuchaba con la zambomba, ¿no?, cantar. Y eso, cuando los jóvenes lo cogéis con vuestra técnica de hoy, vuestras capacidades y posibilidades de hoy, lo mantenemos vivo. No, sino, es que las grandes ciudades no son propias del ser humano, o sea, es excesivo. Manhattan es el ejemplo que no debería existir. O sea, ¿para qué amontonar a la gente hasta el piso 140? O sea, de sentido. Y esto es fruto de una sociedad que pone los intereses económicos por delante de todo. Y por ahí, pues, acabamos con las guerras y destruyes para reconstruir. Y eso, las artes y la música son lo que lo pueden parar a la buena gente que cree más en estas cosas, te cree Ignacio, que no el que solo piensa en cómo puede exprimir el limón para sacar más beneficio de su trabajo o de su actividad. Yo soy muy optimista, pero pesimista a la vez. El mundo va muy mal, pero digo que nunca había ido mejor. Bueno, y para que continúe yendo a mejor, nada más terminar con este festival, empiezas otro. Pues sí, el quinto, y eso ya nos hace mucha ilusión, el festival de jazz, que creo que lo podemos considerar consolidado y ya... Que vamos, que habrá el sexto, y todavía no hemos celebrado el quinto. Sí, vamos avanzando y creo que el festival de jazz va a tener una buena noticia que afectará a Soria, pero esa la desvelaremos próximamente. Pues nada, Miguel, estaremos muy pendientes de esa nueva noticia. Muchísimas gracias y que tengas mucha suerte. Nada, un placer y gracias porque vosotros también veo que apostáis por la cultura y eso es lo que nos humaniza y que nos saca de... Como decía un escritor que venía por la galería, es que el primate está aquí muy cerca. Entonces tenemos que ser personas y desarrollar esa facultad que tenemos los animalitos que vamos sobre dos patas y hablamos y cantamos y hacemos arte. Y eso es la esperanza de la sociedad para mí. Efectivamente, bueno, Ignacio, también muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte en esta tercera edición. Muchas gracias, muchas gracias por vuestro apoyo y estáis invitados a venir. Pues ya lo saben, Pablo, tú también lo sabes. El 6, 7 y 8 de septiembre, Medina Celicita, imprescindible en el Palacio Ducal, donde veremos esta tercera edición del Medina Celifolco. ¡Gracias!